Hola, hola mis amantes de maquillaje, ¿cómo están? Bueno, como pudieron haber leído en el video, en el título del video, en esta ocasión yo les traigo un pequeño sorteo y un sorteo de fin de año, aunque es algo que es con mucho cariño para ustedes, me hubiera gustado sacar muchas más ganadoras, pero simplemente voy a hacerlo para 6 personitas nada más, y voy a estarles regalando estas 5 paletas de Bisú, que son las de fin de semana, la de novia, la ejecutiva, la disco y la de noche de gala, estas 5 paletitas, va a ser una para cada ganadora, una ganadora se va a llevar una paletita, y otra se va a llevar este set de bronceadores de Adara, que creo que son de la edición Shimmer, así se llaman todos, son estos 3, son estos 3, y va a ser muy fácil, lógico pues tienen que estar suscritas aquí en el canal, de favor les pido no compartan el video, porque solamente lo quiero para las personas que están suscritas a este canal, y que no se vengan a suscribir, solo por el sorteo, nada más solo es para las que ya estamos en este canal, y eso es simplemente un comentario de donde me ven, mayor de edad, y por favor que no me vengan a comentar de que soy menor de edad, pero tengo permiso de mis padres porque la verdad no quiero otro problema de esos, y así, así sencillo, comentar el video de donde me ven, su nombre, y si son mayores de edad, darle like al video, claro, no lo compartan por favor, y pues seguirme en mis redes sociales, si no lo hacen, pues abajo va a estar mi Instagram y mi Facebook, por si gustan seguirme, aunque pues todas las que están aquí, pues igual siempre que pues están en mis redes sociales, y es simplemente eso mis niñas, solo de favor les pido no lo compartan, porque no quiero pues personas que se vengan a suscribir simplemente solo por el video, porque esa no me interesa, no me interesan suscripciones nuevas, ni nada por el estilo, simplemente lo estoy haciendo para ustedes que están aquí, las que siempre han estado, desde un principio, y para las que van a estar siempre, y nada más eso, se me cuidan mucho, les deseo que pasen un feliz año nuevo, y pues quiero seguir procurando pues seguir en este canal, traéndoles un poquito, un poquito más de contenido, cosas pues interesantes que les puedan ayudar a ustedes, no simplemente estar en la misma rutina, si ustedes tienen alguna sugerencia, me gustaría pues que me la dejaran saber, para así ponerme yo a trabajar con lo que ustedes me piden, porque lo importante es hacer lo que a ustedes les gusta, so, si ustedes quieren pues crecer junto conmigo, pues bienvenidas sean, y pues no se les olvide comentar lo que les lo que les pedí, por favor, no lo compartan, eso es lo único que más les pido, dale like y comenta, simplemente eso nos vemos hasta la próxima mis amores y suerte a todas, claro la fecha va a ser de, ay que fecha estoy del 28 al 8 de enero, va a ser simplemente una semana, una semana que voy a tener el video del sorteo simplemente, así que mis amores se me cuidan, y no se les olvide del 28 al 8 de enero, 28 de diciembre al 8 de enero, el día 9 de enero voy a estar sacando las ganadoras y las estaré compartiendo en mis redes sociales, así que se me cuidan mucho y nos vemos hasta la próxima, bye bye